Vale, no me puse el pastillo, ¿de empezar? Vale, dale, 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 Paco. Buenos días. A ver, saludos para todos, pero sobre todo para los nuevos, para los que vienen la primera vez. Por ejemplo, la hija de Casimiro, nos visitamos la primera vez, y él, no Juan, ya que estamos muy contentos. Gracias a todos. Y esta tarde tenemos que enterar a Encarna Ruiz Parras. Esa no la tenía apuntada porque ha sido lo más reciente. Pero en lo que más cerca nos toca a los que amamos esta fragua, no me olvido de Juana, la que nos abrió sus puertas un buen día y a la que tenemos muy presente en estos momentos, junto a nuestro querido Manuel Saurí. Los recordaremos siempre este día y en este lugar. Algunas casualidades, o no tanto, nos llevan a conmemorar varios aniversarios en estos días de cortas y apresuradas fiestas, aunque con un largo y fructífero preámbulo que ya hemos tenido. Podemos recordar, no sé si esto lo sabíais, que hace 100 años llegó la luz a Tobarra. Exactamente fue el 13 de agosto de 1913. Aunque para números redondos, tajantes, yo me quedo con el 7. El 7 es un número mágico, cabalístico. Os pongo algunos ejemplos. Hace 20 años, nos dejaba Manuel Saurí. Fue el 25, 2 más 5, 7, de julio. Y julio es el mes 7. Juana, su mujer, se nos fue el pasado 29 de abril. 2 y 9, si lo restamos, también 7. El 7, como os digo, es un número religioso, cabalístico. Y si el 7 es un número fascinante, cabalístico, ¿qué me decís de 7 más 7? Mirad, el Zorí nació en 1914. 14 es 7 más 7. Así pues, el año que viene, 2014, celebraremos su centenario. Y como el 7 es un número intrigante, cabalístico, permitidme que me quede con 7 poetas. Chaparro, Alejandro Carrasquete, el Zorí, Hurtado, Jesús Perijuán, Mercedes Alcaraz, Casimiro. Pero como el 7 es un número enigmático, cabalístico, vamos a coger los 7 poetas. Espinosa, Isidro García, Salmerón Selva, Manolo Foyaque, Andrés Toledo, Eduardo Iniesta, Pilar Contreras. Y si quisiéramos seguir con otros 7, o 7 más 7, pues otros tantos poetas, que sin ser tobareños, cantan la tobarra. Seguramente esa lista la encabezaría, preciado, Andújar, Belmonte, Jiménez Carretero, y acabaría con el inmejable Juan José García Carretero. Y por qué no 7 músicos, los que están en boca de todos. Polica, Mochica, Prosica, Francisco, Benito, Agustín, Balborras. Y como no, otras 7 batutas. Las de los maestros, Sagi Barba, Canastón, Sanchis Morel, Hitlerín, Manuel El Chamorro, Pepe Añón y César Gómez. ¿Y pintores? Pues por lo menos otros 7. Genaro Ladún de Guevara, Santiago Jiménez, Charo Alcarra, Marisol Catalán, Antonio el Pasterero, Vladimir, el del Faraón y Casimiro. No sé si lo perdí a todos, pero todos son muy buenos. Afortunadamente, a Tobarra no le pasa lo que aquel famoso coronel de Gabriel García Márquez. Tobarra sí tiene quien le escriba, quien le cante, quien le pinte, quien le toque. Y no me olvido de alguien que hay por ahí, que es Andrés Toledo, y de ese coro tartonero que tanto nos gusta. Muchas gracias. El 7 es un número seductor, cabalístico. Yo ayer compré un boleto que terminaba en 7. Todavía no sé si me toca. 7 calles. Columnas, hielo, Pozo de la Nieve, porque el Pozo de la Nieve dio nombre a la escuela y a la calle. Isturí, en Madrid, Carmen y San Antonio, en Aranjuez, y Avenida de Lugares de Milito, en Trenzadora. Son las calles de Casimiro, claro. Y las he escogido porque desde estas calles podemos decir que Casimiro deja fluir esa carrera meteórica de éxito logrado en el arte de componer poesía y trazos mágicos en el papel y en el lienzo. Porque a Casimiro, como a Lorca y a Velázquez, le fluye el genio sin esfuerzo, pintando y componiendo como quien respira no ya obras maestras, sino un arte que trasciende su tiempo y lo proyecta como mejor crónica de su época. Tal es su pasión estética. Os decía que el 7 es un número fabuloso, cabalístico. A ver, ¿cuándo empezamos a venir a esta fragua? En el 7. Contad cuántas fraguas son. Con esta, 7. Y como el 7 es un número fantástico, cabalístico, pues vamos a darnos como mínimo una prórroga de otros 7 años. Y ya cuando nos cansemos de sumar 7 más 7, pues multiplicaremos 7 por 7. Y así tal vez alcanzaremos la evangélica cifra de 70 veces 7. Así que, pinicos, si llevabas el 7, te ha tocado. Adelante la séptima fragua. Venga, vamos, que se nos ha dado la vaina. Bueno, pues buenos días, colirianos. A los antiguos y a los de nueva incorporación al grupo. Gracias por vuestra asistencia al séptimo recital de Fraguando Versos en la Fragua del Zoril. Querido Guillermo, gracias por esa sentida presentación y por el cariño que despenden, como siempre, tus palabras. Gracias, familia Zoril, un año más por vuestra generosidad al abrirnos un lugar tan mágico como es esta fragua. En esta ocasión, la plantilla de Zorilianos ha sufrido una importante variación, ya que la musa y compañera del poeta titular nos dejó, como decía Guillermo, en los últimos días del mes de abril. Pero tengo la completa seguridad de que Juan y Manolo, esta mañana, están con nosotros, al resguardo de estas paredes, fieles como siempre a la llamada de la poesía. Con motivo de su partida, he compuesto un sonetillo oración como pequeño homenaje a la memoria de esta mujer, de la que me gustaría destacar sus avanzadas ideas para la época en que le tocó vivir. No creo que se moleste, si aparte de dedicarlo a ella, cada uno de los presentes la aplica al recuerdo de esos tobarreños particulares que también un día emprendieron el viaje. Nos ponemos en pie, por favor. Oración. Por tu bondad y clemencia, da paz a su postrer sueño. Cerdona las muchas faltas que seguro cometieron, ya que sin duda las hicieron por lograr cotas más altas. De nuestro lado marcharon, con tan liviano equipaje, dejándose lo que amaron. Juan, tú fuiste su referencia, si hacia ti los llevó el viaje, tenlos siempre, Señor, en tu presencia. Bueno, ya con el permiso de Juan, da comienzo el séptimo recuerdo. En esta ocasión de séptima entrega, tenemos por lema, y seguimos en la fragua. Como ya es norma, empezamos con el poema Los Torilianos, recitado anteriormente por Rocío Algarra, por Alejandro Martínez Ramón y Andrés Toledo. En esta ocasión será recitado por una poetisa tomareña que ha obtenido el primer premio de poesía 2013. Ella tiene un don especial en su decir, sirva de presentación este o viejo que le hice. Y decía, quiero oírte recitar, Pilar, te lo digo muy de veras, Contreras, por ese decir sereno, moreno, de primavera me lleno, oyendo tu poesía. Querida paisana mía, Pilar Contreras Moreno, por favor. Buenos días. En primer lugar, felicitar a Casimiro por su séptimo vida por Liliana, y agradecerle enormemente que me haya tendido su gentil amistad para este acto tan especial para mí. Me ha gustado mucho lo del número 7 porque mi cumpleaños es el número 7. Redondo, redondo. Bueno, vamos allá. Con el permiso, Los Torilianos. Venimos a esta fragua, la fragua del poeta, donde hasta las paredes saben versos a escuertas. Nos dan la bienvenida, curtidas herramientas, haciendo los honores de anfitriones perfectas, invitan sin retelos a los que hay en la puerta, vayan entrando, pasen, que nadie quede fuera. No ofretemos dinero, son poemas, y cantar la belleza de nuestra tierra. Somos una familia, nadie es extraño, todo el que quiera entrar es Toriliano. Aquí, a la posteridad. Venga, sigamos, que tenemos mucha faena. Bueno, pues, siguiendo con las normas, dice que si las fórmulas funcionan, pues para quién las vamos a ir cambiando. Entonces, bueno, pues es obligado que detrás del recitar de Los Torilianos se recite un poema de nuestro queridísimo Manolo Toril. El elegido este año, pues es el que se publicó en el libro de fiestas de 1973. Hace, por tanto, 40 años. El que lo tenga puede comprobarlo, y si no, pues bueno, aquí lo recito. Y para recordarlo, se llamaba Voy a mi pueblo a las fiestas, coplas pasajeras. Y decía Fumando tabacoluki, montó en mi borrucha parda el saco de la merienda y en el mazo de la albarda. Al pasar por Cordobilla, oigo las horas calmosas, las del reloj de la villa con esferas luminosas. Sabor a fiesta me da refrescantes pabellones, sin faltar a cata y raja los montones de melones. Tarde y noche en el real, arte y gracia se cotiza, ramilletes de mujeres de tobarreñas castizas. Un conjunto en la caseta, tocando de maravilla, con mostachos de herradura estilo de Pancho Villa. Campo de fútbol y tiro, el de la granja, el primero, con su playa sin igual, al restaurante y merendero. Te brinda su vara aljuma con mucha delicadeza. Tintorro, chato de vino, manchego de pura cepa. Un lleno de la bandera, tiene la plaza taurina, si el mano a mano lo dan, el coneja y gasolina. El año anterior lo dieron los dos enormes toreros en coche descapotable, entera la vuelta al ruedo, luciendo el traje campero, según el gasolinero, hizo sus aguas mayores sin salir del burladero. ¡Arre, boruchica parda! ¡Que llegue pronto al festejo! La Sebastiana me espera con el arroz y conejo. Cuando a su vera me siento, por suerte siempre me toca. Me vuelvo morcilla al cesto, yo chitón y punto en boca. Turista a la fiesta viene, sin hacerse muy pelmazo. Se lleva, como recuerdo, el jamón bajo del brazo. Derruta en el autocar, esta copla va cantando. Adiós, campo, huerta y pueblo, que solos os vais quedando. Entusiasta del programa, soy tobarreño sincero, pongo mi grano de arena con reportaje casero. Y detrás del forí pues viene el de Pinicos. San Roque 2013, unas seguidillas encadenadas, es el pregón de este año. Y entonces digo, por bueno, amigo Eduardo, no te veo. Está en la puerta. Aquí el pregonero de 2013. Pero estoy. Vale, ya lo sé. Que mi más sincera felicidad. Tengo un hombre por tu trabajo y por tu presentación y pregón de la tarde. Gracias, primero. Venga. Y entonces digo, yo no pierdo la costumbre y aunque hay otro pregonero, como la guitarra es mía, pues hago mi pregonfestero. Los tobarreños dicen, sí, que quieren fiesta. Y a partir del 14, seguro empieza. ¿Seguro empieza? Sí, ya me los veo plantando los molinos en el paseo. ¿En el paseo? Sí. Desde el día 1 estarán en su sitio siempre oportuno. Siempre oportuno. Sí. Y en el segundo de los días de agosto, pintados seguro. Pintados seguro. Sí. Y el día tercero, los silas con la brocha por los aleros. Pintando fachadas. Sí. Vamos en cuatro. Aún me faltan 14 y he de llenarlos. Y he de llenarlos. Leo. 5, 6, 7. Poemas de Alejandro de Carraquete. Invocando a las musas. Sí. Pillo el pernil. Y repaso pregones que hizo el zoril. También los de Chaparro. Sí. Tienen mandanga. ¡Ay, qué buenos poetas! ¡Qué dato barro! Matando el gusanillo. Sí. Me llevo al 8 de Calerín me como. Tantos bizcochos. También unos suspiros. Sí. De la victoria. Que huelen. Que alimentan sabiendo a gloria. ¿Sabiendo a gloria? Sí. Lo menos 9 se ha puesto el cielo oscuro aunque no llueve. Aunque no llueve, no. 5 más 5. Roguemos que no caiga ningún perrisco. Camina el calendario. Sí. Vamos en 11. La cámara prepara. Mi amiga Conce. De chiringuitos. 12. Sí. O tal vez 13. Aún no es definitivo y hasta igual crece. Apúrate Manolo. Sí. Que el sol aprieta. Montando el escenario de la caseta. Ya puedes amarrarte. Sí. Las salvagatas. Porque llega el 14 y la cabalgata. La cabalgata. Sí. Con sus carrozas. Parece que se afinan ya en menor groza. Dejaron los cañales. Sí. Pelados al cero. Y hay que ir a por las cañas al extranjero. Tendremos buenos bailes. Sí. Buenas verbenas. Conciertos musicales y dos zarzuelas. Y dos zarzuelas. Sí. Qué bien que suena. Primero en el reparto. Para trifona. Y aunque sea alguna cosa. Sí. No soy un lince. No sé si es el 14 o si es el 15. Y el 16 al algo. Sí. Viva San Roque. Que en lugar de la vara traerá un entoque. Sí. Con todo mi respeto. Sí. No es para ofensa. Lo digo con motivo de la experiencia. Ya que el año pasado. Sí. Y esto no es guasa. Bailó el chocolatero y se fue a su casa. Blancas mantillas salen. Sí. Sobre su peina. Y seguimos sin dama. También sin reina. Continúa la fiesta. Sí. Y el 17. Poesía de Yunque con Martinete. Y aunque sarra con gusto. Sí. Dicen no pica. Hay que buscar codijo a la sombrica. Del menú de estos días. No. Yo no me quejo. Arroces y gazpachos. O salmorejo. Que a mi mujer le sale. Sí. De maravilla. Aunque no es cordobesa. Es de cordovilla. De cordovilla. Sí. Sardovillano. Y cocina mejor que el ardiñano. Las pruebas deportivas. Sí. Su sitio tienen. En completo programa. Aunque algo breve. Aunque algo breve. Sí. La crisis manda. Para el año que viene. Igual se alarga. No sé si la crisis o el programa. Cuando llegue la noche. Sí. Del día 18. Con el último trueno. Se cierra el mocho. Este plegón es bueno. Sí. Pero no tanto. Hasta el año que viene. Se acabó el canto. Bueno. Tres sonetos. Un poco más serios. El primero. Encierra parte. De mi sentir. Sobre componer poemas. ¿Para qué los quiero? Si luego no tengo con quién compartirlos. Y el segundo. ¿A quién va dirigido el objetivo? Primero se llama. Se quiero seguir fraguando. Quiero seguir fraguando cada día. Los versos. Que contigo yo comparto. Porque así. Escribir. Yo no me harto. Y tiene un aliciente mi poesía. En ellos plasmaré la vida mía. Mis vivencias saldrán. Como en un parto con esfuerzo, dolor y a veces llanto. Pero prevaleciendo la alegría. Tengo del corazón la puerta abierta. Y aunque mucho latió, no está partida. Y a lo que pueda entrar está dispuesta. Me daré por pagado y bien cumplió. Si algunos, ya cercanos o dispersos, se quedaran con uno de mis versos. El siguiente es buscando historias. Hay veces que rebusco en mi memoria. Hasta encontrar el hilo del recuerdo. En alguna ocasión, casi me pierdo. Pero siempre me encuentro alguna historia. A veces agridulce o sabe a gloria. Hay otras que se salen del acuerdo. Y aunque yo pueda estar en desacuerdo, la vida va girando como honoria. Ojalá el manantial no se me agote. Y llene el canjilón con su sapiencia. Sembrando en el papel y el verso brote. Con ímpetu de abrir o con paciencia. Que pueda ver la luz y no sea ciego. Como en este soneto que tendré. El siguiente soneto es no volverá. Hay veces que decimos, o pensamos, bueno, me gustaría hacer no sé qué cosa. Pero bueno, ya lo dejo para más adelante. Pues ya lo haré en alguna ocasión, no sé qué, no sé cuál. Bueno, y no nos damos cuenta de que esas ocasiones, en raras ocasiones, vuelven, valga la redundancia. No volverá. No volverá otra vez ese momento. Que dejaste escapar conscientemente. Ese barco pasó. Y ten presente que no regresará jamás a puerto. Momento que se va. Es tiempo muerto. Que no da marcha atrás aunque se intente. Su espalda mirarás. Nunca su frente. Compañuelo de adiós a tu lamento. Es en vano rasgar las vestiduras. La arena del reloj sigue cayendo. Sin reparar en verdes o maduras. Así, este viejo enigma se resuelve. Mirando hacia adelante y comprendiendo que el tiempo es orgulloso y nunca vuelve. En el mes de mayo de 2012, dieron comienzo los recitales poéticos de Primavera en Tobarra. Con este motivo, pues tuve la ocasión de conocer a una persona bastante peculiar por lo polifacética. Poesía, teatro, música y más. Y encima haciéndolo todo bien. Esa persona es, pues, Andrés Toledo. Al que dedico el siguiente poema, por lo bien que recitó mi soneto a la ausente Tobarreño. Y al que autorizo públicamente a que recite lo que quiera de mi obra. Ya que con su puesta en escena, mis poemas se enriquecen. Andrés, lo tuyo es puro teatro. El poema puro teatro. Cuando se abren las cortinas, el escenario es inmenso. Subido en un taburete, un actor, inquieto y muy serio, mira con desconfianza y con gesto un poco tenso. Si cerca, entre bambalinas, el apuntador va presto. Con el texto entre sus manos, a darle letra dispuesto. Por si en blanco se quedara, o se libra o se lía su cerebro. Al principio, sobre todo, cuando el estrés o los nervios endurecen la garganta, es bienvenido el refuerzo. Es este el menos costoso de todos los elementos en cadena necesarios para deslumbrante estreno. Un recurso, simplemente, para ganar tiempo al tiempo. Como en las tardes de Lidia, dos, en el centro del ruedo. Poeta y recitador, apoderado y torero, muestran sus trajes de luces con cabote de paseo. En despliegue de ilusiones, mano a mano, con los medios, en el punto de salida y arranque del primer verso. Un torrente de palabras, diluvio de sentimientos, desde el cielo de su boca, cala en el oyente atento, que lo sigue desde el sitio que ocupa en el coliseo, y en silencio permanece mostrándole su respeto, recibiendo con suyos los sentires que escribieron y que después se recitan con más o menos acierto. Una historia que lo lleva desde su planteamiento a través de un desarrollo al desenlace del cuento. El actor, con el alivio de haber acabado aquello, solo piensa en refugiarse unos metros más adentro. Inclina al fin la cabeza, deja que se afloje el cuello y agradece los aplausos masivos, firmes y muy tensos que percibe compartidos con el autor de los versos y siempre encuentra un colega que le susurra ¡Bien hecho! Y seguirá la función. Con cortinajes y velos, con muchachas sonrientes, sus pocos años luciendo, escoltadas por el grupo de unos muchachos morenos, con encendidas miradas sin tenerle miedo al tiempo. Los vistosos decorados, con un refugio del fuego que los focos de colores lanzan a diestro y siniestro y se alzará otro telón. El teatro nunca es viejo. Suspense, dramas, comedias y otros poemas al viento. La vida es puro teatro sobre sus tablas la vemos mientras resuena una orquesta desde el foso a tu ti pleno. Cuatro colores y ocho sentires blanco y azul, rosa y verde colores que van siempre en mi maleta y aunque el tiempo los mueva en su veleta ninguno de los cuatro se me pierden. Verde y blanco, azul y rosa me impregnan en el aire que respiro elemento sutil como el suspiro y aroma de la madre dolorosa. Rosa y verde, blanco y azul alfombran en tobarra, monte y suelo en perfecta armonía con su cielo que por siempre será celeste tul. Azul, rosa, verde y blanco colores que en tobarra se instalaron y aunque el tiempo pasó no se olvidaron pues de mi corazón no los arranco. Rosa y verde, blanco y azul se potencian trocándose en un manto la mañana sin par de viernes santo que te cubre con un celeste tul. Verde y blanco, azul y rosa evoco cuando estos matices nombro el sentir especial de hombro con hombro y aroma de la madre Dolorosa. Entre una de las novedades de este año se encuentra un cuento que no es chino esto va a ver. Y bueno, como parte de su trama transcurre en esta fragua pues no se me ocurre ningún sitio mejor para estrenarlo que aquí. Se llama Tres de siete muy redondos ¿Ves? Tiene una dedicatoria que dice este cuento es un pequeño homenaje a todas esas personas que trabajan por y para que la Semana Santa de Tobarra sea mejor cada año. Lleva también un pensamiento que hace ya unos años en una de las publicaciones de Semana Santa lo leí y me gustó tantísimo que me lo guardé pues para para tenerlo y al final pues mira se aplica aquí como prólogo también dice lo siguiente nuestra Semana Santa está llena de momentos grandes espectaculares de masas los más conocidos los que le dan ese realce e importancia que tienen y otros en cambio pequeños singulares muy particulares y entrañables son estos los que producen honda e íntima satisfacción en el alma esta maravilla la escribió nuestro querido francisco paterna al faro que lo tenemos aquí sentado el prólogo tobarra es una villa perteneciente a la comunidad autónoma de Castilla la Mancha y dentro de esta a la provincia de Albacete es una localidad eminentemente agrícola entre sus fiestas populares destaca su Semana Santa por sus desfiles profesionales y por algo más sus tambores uno de ellos es el principal protagonista de esta historia y a través de sus percepciones vamos a ser partícipes de algunos de los acontecimientos que ocurren en esta localidad durante los tres primeros días de su Semana Santa mayor por excelencia la casa típica tobarreña es un familiar y consta de dos plantas planta baja destinada a la vivienda propiamente dicha con patio y corral y la planta superior llamada cámara hace las funciones de desván almacén granero también allí se guardan los tambores en esta semana juega un papel muy importante en la gastronomía dos de sus más firmes pilares son el mojete ensalada a base de tomate en conserva pimientos asados huevos aceitunas cebolleta atún aceite de oliva sal bueno si eso ya lo sabemos nosotros pero bueno es el plato que más se identifica con los tamborileros preparado en una alebrilla se come como su nombre indica mojando pan directamente en ella los panecicos postre exquisito donde los haya tiene forma de croqueta su composición es a base de pan de pueblo revuelta con huevos se fría en aceite y posteriormente se cuecen en agua con azúcar postada canela miel piñones y cortezas de naranja espero que estos datos sirvan de ayuda a las personas que desconozcan nuestras costumbres para una mejor comprensión de algunos detalles que aparecen en el texto los nombres y apodos que aparecen en la narración son reales para todos ellos mi mayor respeto y consideración empezamos con el lunes el aire huele distinto con ese olor especial que tiene el pueblo de Tobarra almizcle de cerro y huerta en este día que empieza la calle va adquiriendo el movimiento de las obligaciones cotidianas típicas de esta época del año pasan los hombres a tomar el tajo donde quedó se escucha el traqueteo de un carro de los pocos que quedan las mujeres se afanan en barrer las puertas de sus casas blanquean las fachadas que todo quiere en perfectas condiciones en el interior de las mismas otras mira las existencias de la alacena huevos azúcar miel piñones pan aceite canela naranjas ingredientes todos ellos esenciales para la preparación de unos buenos panesicos da comienzo la semana más grande de Tobarra semana santa todos estos sonidos y olores tan familiares me sacan de mi letargo de todo un año el ciclo se repite de nuevo el lunes mientras intento que mi cuerpo entumecido por la inactividad vaya reaccionando llamo a mis hermanicos vamos arriba le ha llegado el día uno de ellos remoliné en protesta tengo sueño vamos vamos me asomo a la ventana de la cámara y miro al cielo se ven algunas nubes sueltas esperemos que haga un tiempo paso la vista por los tendederos de los corrales y ondeando cual banderas rojas y moradas las túnicas bailan con el aire vamos gandules que las túnicas como siempre nos han ganado la vez se escuchan pasos por la escalera vienen a buscarnos ¿qué? ¿estáis preparados? veo que se nos han pegado las sábanas ya casi estamos un segundo y nos vamos cuando quieras ¿has hablado ya con Juanico? claro yo no me duermo en los laureles como vosotros seguro que hace un buen rato que nos espera vámonos bajamos la escalera y aunque trato de aparentar tranquilidad y entereza tengo el corazón saltando de la alegría y nerviosismo de pensar en todos los acontecimientos y novedades que nos esperan en esta semana santa menos mal que la fragua del zonil está cerca ya en la fragua vaya hombre creía que no llegabais nunca nos esconderon mucho que empieza en seguida con vosotros dejadme echaros un vistazo necesitáis un buen repaso se me queda mirando y trato de fingir que no me doy cuenta sobre todo tú a saber dónde te metiste para ponerte así me viene a la memoria el patoso que el año pasado me volcó la cerveza encima pero me callo con aspecto resignado Juanico se acerca bueno venga empezaremos contigo me coge con decisión pero con mimo mientras sigue con su letanía me pone sobre la mesa y me desmonta va flojando y quitando los tornos primero después bordones aros pieles hasta dejar solo la caja con mis hermanos hace lo mismo Zoril ¿cuándo vas a recogerlos? pues estos no tienen faena pero pásate mañana eso del mediodía ya sabes que por la tarde me dedico a limpiar la fragua para tener la lista el miércoles que luego me pilla el toro la fragua es el cuartel general de Juanico y su padrilla donde se juntan a merendar todos los miércoles santo antes de salir a tocar el tambor bueno entonces hasta luego anda con ti opinicos Juanico se pone manos a la obra mira a unos cuantos que también están esperando y continúa conmigo mientras refunfuñan si no fuera porque yo os hice ¿de qué va a estar yo todos los años con el mismo cantar? cada lunes santo se repite este estribillo pero lo dice con la boca pequeña se nota por la forma con que nos toma en sus manos uno por uno pieza por pieza nos limpia nos pule y nos va dejando con sumo cuidado para volver a montarnos cuando llegue su momento en la espera me dedico a saludar a mis conocidos y amigos uno de ellos no tiene muy buen aspecto y le pregunto ¿cómo se ha pasado el año? ¿qué quieres que te diga? cada día más achacoso y por si faltaba algo el año pasado me dieron un golpe que me hizo la puñeta luego me dejaron para traerme a reparar pero entre unas cosas y otras me subieron a la cámara y allí he pasado todo este año así que ya ves si Juan no me echa un remiendo estoy apañado nada hombre verás como no tiene importancia y te deja nuevo veo a otro más jodido ¿qué tal estás? como un roble preparándome para empezar el miércoles a primera hora ¿y tú? bien aquí a ver si nos ponen a punto para estos días entre saludos va pasando la tarde y el sol va recogiendo sus rayos todavía se ven algunos que se le escapan por los tejados de las casas y por los cerros así nos sorprende la noche en la calle de las columnas veremos que nos depara el martes ya en el martes a través de los cristales de la benzana un poco sucios por el humo de la fragua empiezan a entrar los primeros destellos de claridad desde el lugar donde me encuentro observo como se van definiendo las formas de los objetos y hasta hace unos momentos resultaban confusos en el centro del recinto el yunque se alza de vigía junto a él su amigo el martillo y las tenazas comentan las hazañas del trabajo que han tenido este año sabia nueva para que la tradición no muera alguien se acerca sus pasos son familiares para todos nosotros se abre la puerta y aparece Juanito vienen dispuestos a darnos el toque el toque final sin prisa pero sin pausa con mano diestra y el saber de la persona curtida en este menester va tomando las piezas y las va colocando en su lugar correspondiente es el ritual del montaje del tambor las pieles las distancias entre tornos los botones va transcurriendo la mañana nuestro aspecto ha cambiado considerablemente parecemos chiquillos de primera comunión no lo había pensado pero ¿qué es sino eso? una comunión con el que durante estos días nos lleva sobre su hombro y descarga sobre nuestra piel esa extraña combinación de amor y furia que se encuentra a caballo entre lo sagrado y lo profano mis pensamientos son interrumpidos por otra voz familiar es Manolo el foril padre Juan como va con los de Antonio este es el último y el pequeño también está ese fue el primero que preparé y está a punto para poder realizar su bautismo de ruido de Dios cuando termina con otros dos que le quedan uno de la calle de las peñas y otro de San Roque el viejo nos mira y en su cara se refleja la satisfacción del deber cumplido por fin bueno ya sabéis cuál es vuestra misión salir a la calle y dar cada uno lo mejor que lleváis dentro para grandeza y orgullo de Tobarra nos vienen a recoger este año es diferente a veces anteriores ya que tenemos un nuevo miembro la familia con el manico pequeño que aunque desde el momento de su creación por instinto natural sabe cuál es su misión tendré que guiarlo y aleccionarlo en el arte del sonar todos estamos muy acústicos somos uno más poco a poco nos despedimos de la fragua que por unas horas ha sido nuestro cobijo también de Juanico y antes de salir nos advierte ojo con lo que hacéis y que no os vea por aquí antes del año que viene aunque siempre habrá alguno que volverá esta semana nos despedimos todos hasta mañana en el paseo ya en la cámara mi abuelo me cuenta que es probable que este año no salga pues la artrosis de los tornos lo tiene fastidiado los años no perdona los tambores también envejecemos y sale a colación el eterno dilema los tambores de ahora no son como los tambores de antes a donde vamos a parar con tanto tambor moderno que si torretas que si recutoras que si metatrilato ah bueno los avances de la técnica nada nada que no merece convulgar con ruedas de molino y por si fuera poco la invasión de bombos que se nos vienen encima a este paso nos vamos a tener que andar con pies de plomo pues corremos el riesgo de que nos digan lo que a Paco Morella que somos foranteros eso es señal de hermanamiento entre pueblos y culturas tener cuidado con los hermanamientos y también las cosas muy claras que todo en el monte no es orégano a ver si con tanto afán de cultura nos olvidamos de la nuestra abuelo no sea tan resolución desconfiado yo no digo que se le dé con la puerta en las narices eso no todo tambor que se precie debe tener un corazón tan generoso que no le quepa en la caja pero tengo mis reservas vaya que exagerado eres y lo mismo se le puede aplicar a ellos estamos bien los de la cultura pero al pan pan ya ni no vino eres más típica que una mura serán mocosos son esas formas de hablar de a tu abuelo vaya una educación que les dan a los jóvenes de hoy en día dejemos el tema de los bombos que al final nos enfadamos vaya el escaro de juventud es que tú no fuiste joven por supuesto que sí pero tratábamos a los mayores con más respeto y además sonábamos bastante mejor que vosotros sin tanta sofisticación se dice así o no si abuelo se dice así pues como te contar salíamos nosotros por el paseo calle mayor la plaza el portachuelo y las calles de la iglesia allí si quedaba gusto era donde más se nos escuchaba entonces no era como ahora que el horario de toque es libre desde la tarde de miércoles santo hasta el domingo de resurrección por la noche estaba mucho más controlado y no se podía tocar a ciertas horas tanto es así que ponían policías en las calles para obligar a los remolones a recogerse en sus casas y a los que no hacían caso y los pillaban se los llevaban al cuartelillo ay que tiempos tenía yo los tornos mejor que ahora que carrera por el callejón de la putísima y por San Blas me acuerdo de un jueves santo por la noche que íbamos el de Casimiro y el de Herrero y el del Petro y unos cuantos más ahora mismo no me acuerdo esta memoria mía se enfada el abuelo bueno ya me acordaré el caso es que éramos los más granos del pueblo el abuelo sigue con su relato y veo que hemos llegado a la noche entre las discusiones y sus recuerdos así acabamos el martes con las palometas bailando en mi interior siempre me ocurre la noche del martes mañana es el gran día y llegamos a miércoles santo los gallos con su canto nos avisan de que tenemos un alba nueva en la cocina se escuchan las ollas y a las sartenes se están preparando para los panificos avanza la mañana y la cámara de ordinario tranquila hoy es una de las zonas más visitadas de la casa los chiquillos suben y nos dan los primeros tientos ellos son los que darán esta tarde la señal de comienzo con la tamborada escolar llevan más de dos meses practicando en la escuela el tiempo de recreo lo dedican a aprender el sentir del tambor y lear dirigidos por los maestros que aparte de las asignaturas obligatorias convencionales imparten esta tan especial todos los años el número de aprendices es considerable chiquillos y chiquillas sin distinción cambian sus juegos por el ruidoso zapatata mi hermanico pequeño tiene los nervios del debutante y no para de hacerme preguntas chache tú te crees que sabré hacerlo verás como te sale bien me lo dices de verdad o para convencerme te lo digo de verdad en serio en serio te vas a venir conmigo a la escuela si durante todo el recorrido si es que no lo conozco por si me pierdo y no se volver iré contigo todo el tiempo y habrá muchos tambores muchos grandes y pequeños claro está todo preparado todo preparado ¿has visto mi tulga? la he visto ¿está bien? está perfecta ¿y el pañuelo? sí y el cordón y los palillos ¿seguro que mi sonido es bueno? nene eres muy cansino ya te lo he dicho no sé cuántas veces tu sonido es redondo como tú desde el cerro el reloj nos dice que la cuenta atrás se acerca ha llegado el momento de que cada pieza ocupe su sitio y una vez equipados los tambores de la casa salimos a la calle chache tenemos que esperar a mi amigo tamborete que va a venir con nosotros bueno lo esperamos en la espera vamos haciendo precalentamiento y doy los últimos consejos al neófito llega tamborete con su primo tamborín vamos que la salida no espera a ver si después de tanto preparativo llegamos tarde es que se me han despistado mis panillos se justifica tamborete salimos en dirección a la escuela y se nos van uniendo compañeros del barrio las calles se van llenando de tambores y más tambores parecen riachuelos multicolores dorados rojos blancos dorados que van a desenfocar en el mar del paseo el sol es mas intenso que otros dias pues tiene una fuerte competencia en los rayos que desprenden las cajas es un día muy especial para muchos de los que saldrán a llenar los rincones de mi pueblo con el pompón de su corazón hoy es su estrella llegamos a la escuela y tanto los que ya están como los que vamos llegando salimos redoblando en dirección a la plaza de España punto cero de nuestro desfile según llegamos los tambores primerizos van formando delante de la tribuna en la que ya se encuentra el tambor decano los mas experimentados quedamos en un segundo plano los nuevos van a realizar el ritual del buen tambor guardamos silencio el decano se dirige a los debutantes tambores hoy es un día inolvidable para vosotros es el día de vuestro bautismo de ruido de Dios sabed que estáis adquiriendo la responsabilidad de que nuestra tradición no se pierda tambores que suenen los zapatatas todos a la vez llenan ese momento de la tarde zapatata ha dicho mi madre que me dusto un pan que me dusto un pan que mañana que mañana se lo pagara zapatata el decano recita el decano el decano el decano el decano tamborilero bendito sea el sonido que desde tu caja aflora y bendita sea la hora que a este grupo te has unido valiente fiel y aguerrido formado por tobarreños propagadores de sueños que nunca irán al olvido sigue sonando tambor y que tu sonido sea pregonero que gocea la pasión del redentor pasa el testigo sagrado a otro tambor venidero con el cariño y esmero con que a ti se te ha entregado al que logre y de cumplida esta enorme juramento el señor del prendimiento le otorgará larga vida y tobarre su grandeza a mayor tributo y gloria lo incorporará a su historia por demostrada nobleza tambores todos a llenar las calles que solo tenemos 104 horas bueno seguimos hay cosas que desconozco este poema es el el único nuevo perdón de los clásicos de de los que vamos a darle cura en esta agua en este hay cosas que desconozco y tal vez por eso no entiendo otras creo que los tobarreños en general no aprendemos de nuestros errores las historias se repiten hago desde este atril una llamada a quien corresponde a quien corresponda perdón sobre el estado de la iglesia de la asunción ojalá que no tengamos que usar esa palabra tan tobarreña de ay que lástima romance del gran teatro de tobarra a la memoria de antonio pleta mi padre en una villa manchega que tobarra bautizaron en una tarde cualquiera sin importar mes y año entre un nieto y un abuelo se produjo este relato que intentare difundir ejerciendo de escribano junto a la mesa camilla estaban los dos sentados el nieto con los deberes el abuelo controlando y dejando el lapicero lanzó el párvulo muchacho la pregunta que bailaba por su cabeza hacía rato abuelo porque en tobarra no tenemos un teatro esta tarde en la escuela dijo el maestro que había un gran teatro en nuestro pueblo en la calle mayor y que lo hundieron pues es verdad hermoso mío a ver como te lo cuento sin hacerme mucho hace tiempo que en tobarra a inicio del siglo XX dos amigos se juntaron y aprovechando un corral montaron un tenerete que una vez adecentado y salvando unos desmanes le colocaron por nombre teatro de pont y planes arrancaba así el teatro su imparable trayectoria punto de encuentro del pueblo y arranque de mil historias una de estas ocasiones me lo contaba mi abuela fue el estreno excepcional de una atrevida zarzuela la corte de faraón transcurría sin la acción cuando en un momento dado tres viudas aparecieron en mitad del escenario la intención de estas mujeres en base a sus experiencias era explicar a una novia sus misiones más concretas al llegar al matrimonio ignorante en estas metas lota la virgen de tebas ya con las lucias en puertas bueno que le explicaban calla nene es que me pierdo era alguna cosa mala eran cosas de mayores y tú eres aún muy pequeño entonces no me lo cuentes ¿quieres que te cuentes? bueno un grupo de señoritas de la jet de esos años al escuchar los consejos salieron del corralillo como alma que lleva el diablo algunos que presenciaron esta escapada espacial al siguiente carnaval esta copla le cantaron hay señoritas en este pueblo que se han salido de la función porque comentan que es un pecado el ver la corte de faraón llegaron los años 20 y dejado colocaron bautizándolo de nuevo le pusieron gran teatro el fenómeno que arrasa sin rival en estos años hizo su entrada en la sala ya llegó el cinematógrafo en principio en blanco y negro cine mudo acompañado de un virtuoso pianista a veces atrincherado de algunos espectadores del gallinero con palos que entre película y pieza van sus gracias desgranando me refería a mi padre que una noche se encontraba siguiendo la partitura el maestro Sajibarba y para seguir la norma pronto salió el espontáneo haciéndose portavoz de aquel grupo de paisajes pidió desde el gallinero hasta el patio de butacas don José tocas usted el pasodoble mi jaca y don José en su piano sin cadencia musical decía el peticionario que pedazo de animal en esta etapa se alternan además de las funciones de teatro propiamente distinguidas reuniones conciertos cine zarzuelas los puzles y grandes bailes de moda y de carnaval a los que no faltó nadie ya en el año 32 arrancó en este escenario para Gloria de Tobarra su certamen literario primeros juegos florales en agosto y con calor siendo su mantenedor Eleazar Huerta Valcárcel y yo cual cine sonoro aquello fue la cabosa en luces de Buenos Aires los artistas tenían voces y hasta un tango Barra Valero Carlos Gardel se cantaba era una cosa increíble se veía y se escuchaba de entre los artistas patrios Angelillo destacaba con el negro que tenía que tenía el alma blanca la hija de Juan Simón también sentía la alerta alegraba con sus coplas hasta que llegó la guerra Nuevos Aires y el teatro continuó continuó actividades algún mitin cine y siguen programas de variedades años 40 y 50 es digno de destacar a los cómicos que salen de la cantera local trabajaban todos ellos como el saste del bonillo a más de coser de balde siempre regalaba el hilo pero suplían con gusto las enormes deficiencias que encontraban en su empeño con entrega y con paciencia catiusca don juan temorio la rosa de la zafrán ponte el bigote manoro la del soto del parral comedias dramas zarzuelas nada hay que se le resista son unos todo terreno vaya pedazo de artistas pido a aquellos que no nombre disculpas anticipadas pero la mente extravisa y juega malas pasadas a todos y cada uno les dedico un gran recuerdo de gratitud simpatía y de reconocimiento al frente con la batuta un don pedro gillerín tobarreño de primera sin haber nacido aquí isabelita al piano pepio chando el relojero la trifona miguelito la velando juan moreno serafín pedro buzón quintín domingo serrano está hasta el apuntador que responde a Paco Gustavo y tantos y tantos otros que por sus tablas pasaron regalándonos su arte y de ilusión nos llenaron un dato a tener en cuenta y que olvidarse no debe el año 55 el 22 de noviembre noche de estreno a lo grande en un concierto sin par con los rotundos compases del himno municipal himno a tobarra parece que del corazón brotara música de Hitler letra ladrón de Guevara a lo largo de su historia muchos los artistas fueron que pisaron su escenario y simpatía repartieron Roberto Font Celia Gámez o la niña de la Puebla con Machín y Valderrama etapa dorada aquella y en su patio de butacas el día de la ascensión los chiquillos tobarreños tomaron la comunión con un fondo incomparable del puente la encarnación y flores de abercopero reventando en su telón llegan los años 60 y como dice el cantar hoy los tiempos adelantan que es una barbaridad se abrulló otra sala en tobarra y este fue el pariente pobre adquiriendo sabor rancio como una sopa de sobre y se cerró el gran teatro relegándose al olvido en un vulgar almacén en un pispás convertido se apagaron los canetares del gallinero los ripios las butacas y placeas con sus asientos vacíos la caja del escenario con un telón imponente recibió con dignidad su cruel sentencia de muerte nadie por él dio la cara quien pudo pasó de claro en tobarra muchas veces hacemos lomo de gato por causas de don dinero en el año 84 piquetas y excavadoras atacaban su costado como jaulía de perros le mordieron sin descanso desmontando piedra a piedra la historia de tantos años pues vaya que rollo abuelo y por qué no lo salvaron si en las pelis gana el bueno y siempre pierden los malos porque esto no es una peli esto es la vida muchacho toma y daca cambalache como decía aquel canco y para mal de mi pueblo como herida permanente tendremos el gran teatro siempre de cuerpo presente de piro y colorín colorado y el corazón apenado pongo fin a este relato de verdad y fantasía al escribirlo quería que no se olvide que un día tobarra tuvo un día importante que tal importancia pero vamos a arreglarnos un poquito un poquito entre comillas en mis peticiones del leyente hay una que se llama las caquitas no voy a hacer falta la presentación porque ya lo dice tranquilamente por aquí y entonces dice hay algo que no me explico mejor dicho me cabrea y aunque trato de encajarlo se revela en mi cabeza no entiendo si es solo a mi o tal vez por el contrario es algo que también siente algún que otro ciudadano antes de continuar con lo que vengo exponiendo si que quisiera aclarar algo que siempre defiendo quiero que quede bien claro que soy ferviente enemigo de los actos de maltrato y violencia a un ser vivo sea persona o animal o de otra naturaleza como el reino vegetal que a diario nos rodea pues bien dicho todo esto me parece una alegría que haya hay que haya quien tenga en su casa mascotas de compañía que las tengan al detalle por supuesto que es lo justo vacunas peluquerías y menuses a su gusto de todas en general hoy me centraré en los perros y así quiero trasladar mis sentires a sus dueños esos perros tan preciosos cariñosos pipiletos que por ellos se desviven y dan saltos de contentos les colocan trajecitos para que luzcan bien fashion llevando la última moda y son la envidia del barrio pero la naturaleza no es posible detenerla y aparte de florituras tiene su parte más negra también los animalitos tienen sus necesidades y sacarlos de paseo es del todo inevitable sé que hay gente observadora que siempre cumplen la norma y cuando sacan al chucho llevan a mano una bolsa de plástico de papel la propia para la cosa y así recoger el lastre que dejara su mascota al final de la faena todos quedamos contentos viandantes animal y las calles sin tropezos otros en cambio parece que lo que queda en la vía procedente de su perro es tremenda lotería con premio gordo y reintegro que en el zapato te llevas y por donde vas pasando vaya vestazo que dejas yo no culpo al animal pues por razón evidente debe ser el propietario el que retira el paquete casualmente hace unos días me tropecía una señora que cumplía este ritual con su adorada mascota una perrita muy linda que se me cago en la puerta y su dueña en el momento justificó la agudeza ay que cosa tan graciosa es algo tan chiquitito que mirándolo hacia el tonto me recuerda a los conguitos pues yo no le doy la gracia perdone usted que le diga es la cagada de un perro y no admite fantasías pero si tanto le gusta sugerirle me permito que lo coja suavemente y lo guarde con cariño que la conserve en un frasco de cristal muy transparente y así poder compartirla en su hogar familiarmente y al punto que hemos llegado por el mismo precio incluyo otras breves sugerencias en beneficio del chucho que utilice usted envoltorio y deje limpia la cera recogiendo ese presente que al viandante le deja que le pongo usted un dodotis cuando lo saque a paseo le quedará agradecido la mayoría del censo o que lo sienta en el váter o que se lo llegue al cerro que estoy harto de pisar las cagadas de su perro muchas gracias para este último poema que tenemos voy a necesitar la colaboración de los presentes cuando yo digo un verso que termine en qué vosotros repetís todo lo que yo digo y el qué me explico es que bueno es el facebook qué y vosotros repitís todo qué bueno es el facebook qué qué bueno es el facebook qué qué bueno es el facebook qué muy bien vamos allá qué bueno es el facebook hay que gran invento que es el internet y más con las cuentas que encuentro en la red hay una que sigo con franca pasión mi cuenta de facebook qué mi cuenta de facebook sí que es de lo mejor un hecho tan cierto como que naciste si no estás en facebook es que tú no existes esta es una cosa sin duda genial qué bueno es el facebook qué qué bueno es el facebook qué no falta de nada martes 100 amigos tenemos contacto por este sistema espectacular con radio con pepe mariano guillermo paterna qué guillermo paterna qué guillermo paterna sí jose rey pilar con sol y con rosa manolo román antonia milarro y bastantes más de una larga lista que si te la cuento nos darán las uvas sin finalizar y mi amiga conce qué y mi amiga conce qué y mi amiga conce sí que hace la de roque colgándome fotos con albaricoques me bailan los jugos sin poder parar mirando las fotos qué mirando las fotos qué mirando las fotos sí te dedico a manjar es tan tan real es tan al natural que alargo la mano y la frena el cristal así que me deja con la ilustración lo mismo que al gallo que había el morón pero aparte de esto es sensacional qué bueno es el facebook qué qué bueno es el facebook qué qué bueno es el facebook sí no falta de nada recibo un correo de qué tratará y es de un individuo pidiendo amistad y yo me pregunto quién es este tío que no pone nombre ni es reconocido como voy pa viejo y tengo una edad lo pongo a la espera y ahí se quedará no hay que darle vueltas ya que desconfío tonterías las justas qué tonterías las justas qué tonterías las justas sí déjate de líos también son curiosas algunas propuestas que a veces recibes en este portal de algunos sujetos que aunque te conocen pasan por tu lado sin decirte nada y yo me planteo esta situación de más convencido si en el cara a cara tú no me conoces ni usamos las voces no encuentro sentido a la petición pero aparte de esto hay muchas mamás qué bueno es el Facebook qué qué bueno es el Facebook qué bueno es el Facebook sí y no falta de nada me llegan ofertas de todas las tiendas del mango del zara y del corte inglés llenan mi pantalla esas super gangas para el megafasio qué para el megafasio sí para el megafasio sí del coco a los pies y para los manitas el héroe Merlin donde el paraíso poder descubrir nos falta un detalle qué pluralidad te llena la casa la publicidad pero qué alegría qué gusto me da qué bueno es el Facebook qué qué bueno es el Facebook qué qué bueno es el Facebook sí no falta de nada y llegan mensajes a la cuenta mía de ideas profundas y filosofía de zapatos, bolsos y de calzoncillos que marcan paquete qué que marcan paquete qué que marcan paquete sí hasta los tobillos te hablan de una crema super milagrosa que deja barrigas igual que una losa masajes faciales que serán la caña la que se lo compre qué la que se lo compre qué la que se lo compre sí serán mis España también una caja con una pomada que si te la pones en menos de nada tendrás unos bíceps y unos pectorales que ni el mismo rambo puede superarles y encima te salen sin esfuerzo alguno tomando cerveza sin pincho morruno mientras que calientas a fondo el sofá con el mando en mano qué con el mando en mano qué con el mando en mano sí ya no va a picar esto es lo más grande no se va a aguantar qué grande es el Facebook qué qué grande es el Facebook sí no falta de nada y una morenaza de metro noventa me pide si quiero tener relación qué ha visto la foto qué ha visto la foto que tengo en mi cuenta y que por mis huesos qué y que por mis huesos sí se muere de amor también un maromo como seis armarios me manda propuestas de franca amistad que si quiero tema no debo pensarlo que al punto quedamos y no se ha de más pero las mejores según ellos cuentan pastillas azules que las mata alegra son un poco caras pero son un goce te ponen la aguja qué se ponen la aguja qué te ponen la aguja así mirando las doce y no hay quien derribe al bravo Sansón ni agote el cartucho de la munición ya reza su lema si quiere a su esposa compros tú una caja qué compros tú una caja qué compros tú una caja sí ya estará dichosa lucirá sonrisa de las de Colgate denle una sorpresa pídala cuanto antes así la alegría volverá a su hogar y su ánimo mustio qué y su ánimo mustio qué y su ánimo mustio sí se levantará qué cosa más grande que haya entrado en mi vida es el premio gordo de la lotería qué lustre bebé donde nadie al ratón pulsando el me gusta lleno de ilusión y así me pregunto antes de haber facebook qué antes de haber facebook qué antes de cerrar este séptimo recital quiero dar las gracias a José Ángel Lorente y José Antonio Rubia de Radio Tobarra Municipal por hacer el milagro de agrandar esta fragua a César Gómez director de la Unión Musical Santa Cecilia de Tobarra por facilitarnos un piano para lo que viene a continuación a Conce González a José Rana Barro a Pepe de la Tribuna de Albacete Pilar Contreras a Andrés Toledo Guillermo Paterna a todos los asistentes a este acto y por supuesto a Juan y Manolo Sauri por dejarnos su caso no hay más os recuerdo que el año que viene es año Zoriliano 100 años del nacimiento de nuestro insigne poeta y que habrá que prepararlo como se merece yo no tengo un millón de amigos que decía la canción de Roberto Carlos pero los pocos que tengo son de verdad y hasta tal punto que los embarco en ciertas aventuras y son tan incondicionales que no me ponen ni una pega sino como se me explica que les pide les pida que canten conmigo y solo añaden sea lo que Dios quiera literal para cerrar este recital una adaptación del dúo ¿quién es usted de la del manojo de rosas? el gran maestro Andrés Toledo dirige y acompaña con su música a Cavalcanti y a Pimicos maestro pues entonces no hay problema hicimos una grabación pues si acaso esto sería un chinchón por dejar constancia de que bueno que en su momento no se le ocurra es como ya digo una adaptación del dúo ¿quién es usted? la del manojo de rosas entonces le llamó y seguimos en la fragua claro que si seguimos en la fragua y a ver que nos depara el futuro pues vamos a ver mi amigo Cavalcanti aquí Pimicos y aquí el grandísimo maestro Andrés Toledo ¿qué tal estás Cavalcanti divinamente Pimicos es un placer poder verte a ti te digo lo mismo un año más en la fragua fraguando versos y limpios gracias a que los zoriles quieren sus puertas abrirlos mis intenciones querido amigo es que esto tenga continuidad y solamente pienso dejarlo cuando esta gente no venga más estoy contigo y hay que seguirlo y no dejar nunca de escarbar seguir buscando que hay mil historias y a estos paisanos les gusta algo y se va a decir a la Jacob y a la Calista que han oído cosas raras y que se van a enterar y me ha permitido que el tonto de mi cuenta pa' que lo puedan narrar escucha pínicamente la buena tinta que el araño de la Tana algo con muy buena pinta de tener que te van a tomar lo sucedió y lo escribo yo ya maestro porque me lo hablo con el martillo y no quiere que se intente que te quita recitar no me extraña la hora que salgo quemar un dedito que a un dedito este asunto tiene que continuar también es igual hay más que elegir para otro año más yo pienso venir coito, barrellos, romanes, poemas, sonetos coprillas, fregones letrillas, versillos y humo, lo que lo mal de lo que caemos pa' todos ustedes ya y luego hay más si es que quiere tenemos cuerda pa' rato esto es así por supuesto los dos estamos de acuerdo por favor ¡Bravo! Bueno, lo que os cuento siempre Que para finalizar solo una cosa les pido Los poetas tomarreños no los echen al olvido Y si para el año que viene Si los dueños de la fragua abrieron a abrirnos sus puertas Les repito al auditorio ¡Os veo al año que viene! ¡Buenos días! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.